En el Club Atlético de Libertad estamos con justamente un jugador que está de visita en el jugador de Basque, en este caso Marquito Lizarra, hijo del Pato Lizarra. Bueno, ante todo, bienvenido y contándole lo que estás jugando en tu club, en tu club nuevo, que ya está aproximadamente hace un año. Marquito. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, hace ya medio año sería, ¿no? Sí, medio año, sí. Estoy en un club de Córdoba, en la ciudad de Villa María, que se llama Florentino Meina. El cual acaba de ascender al torneo federal. Y bueno, ahí da full con el entrenamiento, con los estudios y todo. ¿La competencia cómo es? ¿Cada cuánto tienen actividad, digamos, formal? Yo creo que cada dos veces a la semana era así. Sí, ahora, bueno, ahora tenemos dos torneos juntos, que es el provincial y el local. Y sí, bueno, ahora va a ser más seguido un poco. Sí, pero sí, todos los fines de semana en realidad tenemos partidos y bueno, algunas veces es durante la semana, pero es raro ahí. ¿Y la problemática del desarraigo, de dejar acá a la familia, de dejar a los amigos, de dejar muchísimas cosas, te afecta o estás de lleno, mentalizado, en tu objetivo, que me imagino que es crecer como baica deulista? Sí, obvio, bueno, cada uno sí lo afecta, pero uno trata de dejar eso y poner toda la cabeza en la corte y bueno, en el estudio también. Y bueno, sí, uno da... ¿Tu sueño, por ejemplo, jugar en Atena, en algún club prestigioso de Córdoba? Bueno, siempre uno tiene muchos sueños y bueno, son muy grandes, pero no sería tanto en corte, sino más alta, pero bueno, uno ve hasta donde llega siempre y bueno. ¿Y a quién admiras justamente? Digamos, que ves la basquebolita, te refleja o te ves y te gusta obviamente y lo seguís? Uno solo no tengo. Ajá, seguí a varios. Sigo a varios. Y bueno, ya, bueno, por ejemplo, tenemos a Manu, que bueno, lamentablemente ya se retiró hace poco, de la NBA y bueno, tenemos acá en Argentina hay varios como... Posiciones que vienen y salen campeones en Real Madrid, por ejemplo. Tenemos una opción y tenemos Campasso también, compañero. Tenemos ya a Pligión y igual hay jugadores que salieron de acá de Argentina y ya están jugando en la NBA y bueno, para mí esos son los máximos. Por último, ¿qué te dice tu viejo? ¿Te apoya? ¿Te extraña? ¿Qué es lo que te dice cuando hablás vos con él? Sí, me extraño y montaño y se nota. Sí, ya bastante. Es bastante notable, me tiene todos los días acá en el club, no me suelta. Bueno, ante todo agradecerte por esta nota y si querés decir algo justamente a tu amigo, a alguien, me agradeces tener las palabras ahora para decir. Bueno, le mando un saludo a todos mis amigos y más que nada a mi familia, que siempre me apoya. Bueno, muchas gracias a vos, Fernando, por la entrevista y por el interés que tenés ya en mi club hace bastante tiempo. Bueno, le agradezco mucho. Gracias, Marquito.